Claudia Sheinbaum, la alcaldesa, no, no es la alcaldesa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México que en días pasados denunciaba que había encontrado en su oficina puertas y ventanas blindadas ahora muestra cómo han sido retiradas estas puertas y ventanas blindadas en momentos en que Miguel Ángel Mancera, como Pedro Infante canta esa de diles que yo no fui, se lava las manitas y dice yo, esas ya estaban desde antes así lo dice Claudia Sheinbaum con las nuevas puertas y las nuevas ventanas en su oficina les quiero mostrar la oficina de la jefa de gobierno ya se fueron las puertas blindadas todo el trabajo lo hicieron trabajadores del gobierno de la Ciudad en realidad no hubo ningún gasto es con los propios trabajadores y bueno, como ustedes pueden ver ya no hay puertas blindadas en la oficina de la jefa de gobierno esta era una ventana donde había puerta blindada y aquí era la otra puerta en donde había otra puerta blindada por lo pronto las mandamos al almacén en lo que decidimos si tienen sugerencias, las recibimos que van a ser con las puertas blindadas que había en la jefatura de gobierno pero bueno, esta es la oficina de la jefa de gobierno que la conozcan y ya, se fueron las puertas blindadas que bueno que ya se fueron las puertas blindadas porque son precisamente como la representación de todo lo malo que dejó Mancera, Mieva y compañía ahora que asume la jefatura de gobierno Claudia Sheinbaum y hablando de